¿Qué haría si usted o su familia son víctimas de un delito? ¿Compraría un arma para su protección? ¿Estaría dispuesto a matar en legítima defensa? Es el 2 de noviembre del año 2009. En Puente Alto, dos jóvenes toman un taxi. El conductor desconoce que no son pasajeros comunes. Ambos, de entre 20 a 25 años, ya han enfrentado la justicia por diversos delitos, entre ellos hurtos, robo con sorpresa, robos con violencia e intimidación e incluso homicidio. Alejandro es taxista desde el año 1983. Ya fue víctima de delincuentes, pero el ataque que está por sufrir lo marcará para siempre. Venían planeando cómo vender el auto. Y había un comprador que tenían ellos que decían que le daban 900 mil pesos por el auto. Y cuando llegamos al destino, me pusieron las coluchillas allá y me tiré para abajo. ¿Ellos se bajan con la arma, empuñándola? Claro, claro. Uno por delante y otro por detrás. Y el que está por detrás se va a lanzar sobre mí, va a pegarme por la espalda. Y ahí yo saqué el robo y le tiré. ¿A qué más ropa? Como se dice. O era la mía o era la de él. Porque si me pegara la apuñalada, yo habría estado muerto en este minuto. El arma que Alejandro tiene consigo la compró en el año 90. Nunca la había utilizado. Está debidamente inscrita, pero no tiene permiso para portarla. Solo tenerla en su domicilio. El temor lo motivó. Ese día la llevaba en el auto. Yo compré el arma para que mi señora se defendiera. Y por eso la compré a nombre de ella. Y ella era la que usaba siempre el arma en la casa. Pero estos últimos años han comenzado a denunciar delitos. Entonces, de repente, cuando comienzan a darle a los taxistas, que han muerto taxistas varios, ahí la he tomado. Tras apretar el gatillo, Alejandro mata a uno de los delincuentes. Pero la justicia decreta su libertad. El tribunal considera que la muerte no merece condena. Se determina que actuó en legítima defensa. Pero enfrenta cargos por porte ilegal de armas. El revólver estaba inscrito, pero solo para usarlo en su casa y no llevarlo en su taxi. ¿Qué pensaba usted después de que se enteró que estas personas que recibieron el embarazo habían muerto? Que eran jóvenes. Me dio mucha pena. Y me costó mucho. Todavía estoy mal por ese motivo. Estoy mal porque me acuerdo de todo. ¿Y por qué llegan a ser estas tonteras los cabros? Alejandro es condenado a pagar una multa por porte ilegal de armas. No sería la única vez que dispararía. ¿Cuándo matar a una persona no es delito? ¿Qué dice la ley al respecto? El hombre en pantalla es oficial en retiro de la Fuerza Aérea. Benjamín Lillo es dueño de dos servicentros en el sector sur de Santiago. En esta imagen se ve cuando abre la maletera de su auto para iniciar el traslado de la recaudación del fin de semana. Gran parte de su capital está en juego. De pronto, dos sujetos lo abordan con pistola en mano. Lo distraje y lanzando las llaves dentro del local, donde hay perros, rejas. Benjamín porta un arma y no duda en usarla para defenderse del ataque e impedir que sus agresores huyan con el dinero. Y al descuidar se ve, pude sacar armamento y también le he pedido un balazo en el cuello que le cortó la vida al delincuente. Murió posteriormente en el hospital Sotero de los Ríos. Benjamín Lillo es absuelto de responsabilidades por la muerte de uno de sus asaltantes. Su condición de oficial en retiro de la Fuerza Aérea lo autoriza a portar su arma de fuego legalmente inscrita. Pero no es la única vez que usa su arma en contra de delincuentes. La primera vez fue el 31 de mayo del año 2009. Cascos de moto para ocultar sus rostros usaron los dos delincuentes que atacaron al concesionario de una estación de servicio de San Miguel. Yo saqué los valores, los cargué en el auto. ¿Su auto estaba acá? Mi auto está aquí afuera. Los cargué en el auto y fui a cerrar la vampara. Estos dos individuos se acercaron hacia mí, me pusieron la pistola al pecho y se pusieron a la espalda mía tomándome de la chaqueta. El recuerdo aún lo mantiene intacto. Arrojó las llaves de su vehículo para distraer a sus atacantes. Segundo, que aproveché para sacar mi armamento y dispararlo. ¿Usted dispara hacia atrás? Disparándole hacia atrás. Ahí se despeja. El individuo sale, digamos, casi arrastrándose. En división norte. Y se acerca el ayudante. Y yo también, por detenerlo, le disparé. Y ahí fue la legítima defensa que le agregó. Y el juez, o sea, el fiscal, concurrió como a las seis horas. Y determinó que había sido legítima defensa. El individuo estaba en el suelo, con armamento en la mano aún. El empresario mantiene consigo el arma, siempre lista por si llega a tener que usarla nuevamente. Lo volvería a hacer siempre y cuando sea en defensa propia. Y dentro de una situación que realmente amedite hacer uso de armamento. El artículo 10 del Código Penal es el que contempla la legítima defensa. Ahí se establece quiénes y en qué circunstancias pueden hacer uso de la fuerza en contra de otra persona y quedar exentos de responsabilidad criminal. La defensa se aplica para proteger la propia integridad, la de familiares e incluso la de un extraño, siempre y cuando esta acción no sea una venganza. Genéricamente los requisitos para que esta opere son, en primer lugar, que se produzca una agresión ilegítima, que quien se defiende no haya provocado suficientemente la situación y que también exista una necesidad racional del medio empleado para impedir o repelir esta agresión. Patricio Pérez, fiscal jefe del Departamento Especializado en Investigación de Delitos Violentos de la Zona Sur de Santiago, explica que además de estos tres requisitos fundamentales, la ley contempla lo que se conoce como legítima defensa privilegiada. Las circunstancias o los requisitos de la legítima defensa operan cuando se producen en determinadas circunstancias. Y esas determinadas circunstancias son dos. Primero, el rechazo del escalamiento en casas, departamentos, oficinas. En otras palabras, uno puede actuar en defensa propia cuando sorprende a alguien trepando la muralla, forzando puertas y ventanas de nuestro hogar. Y la segunda circunstancia en la cual se opera la legítima defensa también se produce cuando se impide o trata de impedir la consumación de una serie de delitos que están claramente señalados. Entre otros es el secuestro, la sustracción de menores y particularmente lo que ustedes están investigando, el robo con intimidación o violencia. También se actúa en legítima defensa privilegiada cuando estamos frente a delitos de violación, violación de menores, parricidio, homicidio y robo con sorpresa. ¡Atención! A la hora de adoptar medidas de seguridad para defenderse de la delincuencia es el arma de fuego la más requerida. En el último año, debido a la sensación de inseguridad, la Dirección General de Movilización Nacional, ente encargado de fiscalizar y otorgar permisos de tenencia y porte de armas de fuego, ha detectado una proyección de entre 3 y 4% en el aumento de inscripción de revólveres o pistolas. Las transferencias mensuales son alrededor de 700 a nivel nacional y la inscripción de armas a nivel nacional se maneja entre 5.000 y 7.000 al año. Los requisitos para comprar un arma e inscribirla son fotocopia de carnet de identidad, certificado de antecedentes para fines especiales, certificado psiquiátrico, declaración notarial simple de domicilio y rendir un examen en carabineros para demostrar tener conocimiento en la ley de armas. Hacemos el ejercicio de transformarnos en compradores de armas de fuego. Visitamos Céntricas Armerías. El test psiquiátrico para comprar un arma es uno de los aspectos que ha sido públicamente cuestionado, esto debido a la facilidad para obtenerlo. Contempla una declaración jurada donde el interesado debe responder preguntas como si sufre de mareos o desmayos, si tiene sordera, depresión, si toma bebidas alcohólicas, si ha sido internado por razones psiquiátricas y si algún familiar tiene antecedentes suicidas. En la parte final, el psiquiatra debe evaluar al postulante en cuanto a la memoria, afectividad, control de impulsos, juicio e inteligencia. El psiquiatra Rodrigo Dresner, perito del Servicio Médico Legal, critica este procedimiento. No sirve, no sirve porque, por un lado, la persona que examina, el profesional, tiene que guiarse solamente por lo que la persona que está examinando le comunica. El psiquiatra considera que un examen tan breve no logra verificar el estado de salud mental del interesado. Para este experto, es un sistema obsoleto que en países desarrollados ya fue modificado por un seguimiento prolongado del estado mental de quien quiere autorización para tener un arma. ¿Tiene que dar una prueba en carabinero? ¿Esa es la que tengo que pedir hora? Sí. Ya. Se mete esta vacina y va a sacar el examen. ¿Ya? La pregunta y la respuesta ya tiene que aprender. ¿Cómo la ley del...? La ley del segundo. Ok. Cuando tenga psiquiatra y tenga certificado antecedente, hay que pedir hora y un carabinero de atrás. El fiscal Patricio Pérez, experto en delitos violentos, también cuestiona lo fácil que es comprar un arma. Advierte el riesgo de que éstas terminen en manos de los delincuentes. Es muy fácil actualmente obtener, comprar un arma de fuego legalmente. Y es muy fácil que también esa arma de fuego adquirida legalmente pase al ámbito de la ilegalidad que es precisamente lo que la ley quiere evitar. En esta cancha de tiro, cada fin de semana llegan deportistas para practicar con sus armas. Se preparan mental y físicamente por si alguna vez deben disparar en defensa propia. Ponte lo volvente. ¿Esto es por seguridad? Sí, por los rebotes que puedan dar. Me someto a una clase práctica de tiro. La seguridad es aquí lo más importante. El arma ponte de la frente. Debe ser como lo conversábamos en delante, la prolongación de tu brazo. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Cuándo vas a meter el león en el disparador? Solo para disparar. Solo cuando vayas a ejecutar el tiro. Hay mucha gente que hace eso. Como no tiene idea, compra el arma, pasa bala y la deja bala en recambre. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque si tú lo vayas a tomar, ¿cierto? Y si no tenés claro los conceptos de seguridad, jalamos el león en el disparador, el tiro se te va a ir. Mira, escúchame. Mira el blanco. Pon el punto de mira. ¿Lo tienes? Lo tengo. Alza. Lo tengo. Ok, empieza a presionar. Suave, suave. Perfecto. Saca el dedo al disparador. Cambiate el ocho blanco. Estira los brazos. ¿Lo tienes? Lo tengo. Mete el dedo en el disparador. Suave. Bien. Perfecto. Lo tengo. Punto mira. Alza. Lo tengo en el disparador. Suave, suave. ¿Vamos? Estás pasando por arriba. Relájate, relájate. Uno se pone nervioso con un arma. Toma, saca el dedo. Dame esta mano. Espera los brazos. Lo tengo. Vamos, mete el dedo en el disparador. Suave. Abajo. Lo mismo. Estáis pegando abajo, pasando por la izquierda. Perfecto. A la punta. Está muy bien que tengas armas de fuego en tu casa y que te quieras defender en caso de algún tipo de amenaza, pero de forma responsable. Cristian Gamboa, presidente de la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas, ANTRA, tiene en su casa un verdadero arsenal. Cristian, ¿cuántas armas tienen en la casa? En esta casa hay siete armas. ¿Qué tipo de armas son? Son tres pistolas, un revólver, una escopeta y dos carabinas. Es un defensor del derecho de tener un arma de fuego en los hogares para defenderse de la delincuencia. Si mañana yo encuentro a un extraño tratando de entrar al cuarto de uno de mis hijos, le voy a disparar sin duda alguna, sin fijarme en lo que tiene en las manos, porque es una agresión. Ojalá, Dios quiera, que nunca tenga que usar mi arma, pero estoy decidido a usarla si es necesario. Gamboa critica la política de desarme del gobierno. Y el derecho a la seguridad, el Estado no lo está cumpliendo, sino que se lo está traspasando a los ciudadanos. Le está diciendo pongan rejas, pongan alarmas, tengan cuidado, enciérrense temprano. En la comuna de Pudahuel, en el sector del noviciado, encontramos a cinco vecinas que decidieron armarse y estar dispuestas a disparar en legítima defensa. ¿Hay mucho asalto? Sí, bastante. ¿Y ustedes qué piensan respecto del asalto y la vigilancia policial, por ejemplo? Hay vigilancia, pero igual se arrancan o llegan después. Al final, que hay nada. O sea, por eso no se cabrean de robar. Acá los vecinos, nosotros somos bien organizados, sí. Supóngase, alguien dispara, es porque algo está pasando. Marina Cáceres es dueña de una botillería en el noviciado en Pudahuel. Atiende enrejada y además tiene consigo una escopeta. ¿Se ha instruido un poco respecto de la ley de la legítima defensa? Sí. Por ejemplo, usted me tiene que estar apuntando para yo poderle disparar a usted, porque si no, yo salgo jodida. ¿Si yo entro con un cuchillo? No, no le puedo, porque yo tengo más, estoy más almada que usted. Este es uno de los errores comunes de la ciudadanía al interpretar la ley. Creer que solo puedo usar un arma si me están apuntando con otra. En Chile, la ley permite defenderse incluso con una pistola. El requisito para que se reconozca legítima defensa es demostrar que era la única alternativa para salir con vida. Podríamos entender que una escopeta es desproporcionada frente a un cuchillo, pero también debemos analizar que un cuchillo es un elemento que perfectamente podría provocar la muerte. Y no solo escopetas tienen las mujeres del noviciado en Pudahuel. Aquí se advierte que si un delincuente ingresa encontrará trampas de guerra. El que quiera probar si es cierto el de trampas de guerra se va a llevar una desagradable sorpresa. Que entre nomás, que ahí verá. Obviamente yo no voy a informar de qué se trata, pero que entre. Mi marido estuvo en guerras, así que sabe hacerla, sabe cómo manejarse. Se sienten más protegidos también. Sí, sí, de todas maneras. O sea, no, no, lamentablemente ahora tenemos que protegernos nosotros porque no tenemos protección de la justicia. Es el miedo y la sensación de impunidad lo que motiva a estas mujeres a armarse. En nuestro país, el temor de las personas llegó a su pic histórico en los últimos 15 años. Es el 21,1% de los consultados los que dicen sentir alto temor a ser víctima de un delito según el resultado de la encuesta. Pero, paradójicamente, el mismo estudio constató que los hogares que sufrieron robos bajaron de 43,5% el 2014 a 38,9% el 2015. Un descenso de 4,6 puntos. Alejandro, el taxista que en el año 2009 mató a un delincuente que pretendía asaltarlo sigue seis años después trabajando en su vehículo. Es septiembre del presente año. Cuatro jóvenes suben a su taxi. Y vienen y me... Ahí sacan el que está... donde está sentado usted saca... ¿Un reorbe? ¿Y lo pone así? Claro. Y me dicen que es una salva. Para, 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 para. Y ese que está a mi espalda se baja para tomar el volante. Pero uno de arriba le dice quítale el celular. Y yo, al bajar, di dos pasos para allá como que me iba del auto y me detengo. Y él, donde vio que yo me le alejé, viene y se sube al auto. Los cuatro delincuentes, todos menores de edad, comienzan a escapar con el taxi de Alejandro. Como hace seis años atrás, porta al cinto un revólver. Y ahí yo cuando levanto el revólver, así se me dispara el revólver porque seguramente yo con con la tensión nerviosa, qué sé yo, lo apreté muy fuerte y se me disparó el revólver sin hacer puntería. Los delincuentes en el taxi continúan la huida, pero se detienen tras chocar con un árbol y otros automóviles. Solo tres de los asaltantes salen del vehículo. Quien conducía recibió el impacto de bala que le quitó la vida. Tras la llegada de carabineros, Alejandro es aprehendido. Estas imágenes corresponden a su control de detención. La jueza debe determinar si lo formaliza por homicidio o queda en libertad por legítima defensa. En el juicio de este tribunal existiendo una situación de esta magnitud, ¿por qué debíamos tener en esta situación al señor su calidad de imputado si el tribunal estima que actuó en legítima defensa? Tal como en el año 2009, la justicia determina que Alejandro actuó en legítima defensa, pero ahora enfrenta cargos por porte ilegal de armas. Todos tenemos derecho a defender nuestra vida si nos atacan, pero yo creo que no voy a arriesgar más estar por ganarme unos pesos y estar sacrificándonos. los llamados por tonazos son el delito de moda. A menudo observamos imágenes como estas, delincuentes que esperan la llegada de sus víctimas a sus hogares y que atacan una vez que abren sus rejas. ¿Qué pasaría si alguien asume legítima defensa justo en plena calle? La denominada bancada transversal de seguridad ciudadana propuso ampliar su rango de acción de 5 a 10 metros fuera de las casas. Hoy el arma solo puede usarse dentro de las viviendas. El diputado Gonzalo Fuenzalida explica las razones. El robo del lugar habitado se entiende por ejemplo el ingreso a la casa que está dentro del lugar que la persona habita o no. Algunos tribunales lo consideran pero otros no. Entonces al señalar obviamente que cuando uno está ingresando a su casa o saliendo de su casa inmediatamente saliendo de su casa es parte del lugar que uno habita y por lo cual si se comete un portonazo o un robo en ese momento está dentro de la lógica que está el robo en el lugar habitado. En el 2014 según datos de la Dirección General de Movilización Nacional fueron inscritas 6.698 armas de fuego. En el mismo año se destruyeron 7.068. De estas más de la mitad fueron cedidas voluntariamente por particulares gracias al programa Entrega tu arma. Aquí hay personas que desean hacer uso del derecho de poder adquirir y registrar un arma tienen que pensar primero si está dispuesto a usarla. Si la persona está dispuesta a usarla que la use responsablemente de acuerdo a las recomendaciones que nosotros damos respecto de custodia respecto de cuándo sacarla y cómo sacarla. ¿A cuánto está condenado don Enrique? A cinco años. Son cinco años que está alejado de su familia de sus nietos. Sí, estamos alejados y resulta de que por eso yo ahora me detengo para pasar el tiempo en esa cuestión de actividad y haciéndose a un chilito para no acordarme todos los días de que estoy preso porque uno está preso igual. Manuel, un hombre de 75 años está tras las rejas aunque dice haber actuado en legítima defensa. fue el 13 de mayo del 2012. Estaba junto a su mujer y su nieto en la botillería que tienen en la calle Centeno. Está cerrado el local cuando dos jóvenes aparecen pidiendo que les vendiera alcohol. Yo le dije que no atendía más porque yo estaba cerrando. Entonces dijeron no, porque tienen que atenderlo. Vio que allá empezó un montón de improverios y cosas raras. Echando los mil garabatos y forcejeando para sacar ese ese fierro que hay ahí. La reja. Claro. Entonces ahí mi marido a él le dio dice que a él le dio mucho susto que entraran para adentro y no no hicieran algo. Manuel esa noche tenía dos pistolas en su botillería. Una inscrita a nombre de su hijo y otra de fogeo. Bueno, la minaza cuando empezaron a patearme que querían entrar para adentro y le daban a reventar la botillería de los muchachos y no te la reventamos ahora y te la vamos a reventar después. Manuel toma en sus manos el arma real. Estaba cargada. Los jóvenes que intentaban forcejear la reja de la botillería se encontraban desarmados. Entonces me asusté y saqué el relo y disparé. Pero el muchacho estaba aquí y cuando lo veo que él va cayendo de aquí va cayendo hacia atrás. Entonces yo corro para acá y le digo disparaste, disparaste pero no me acuerdo más. Alejandro Espinosa de 34 años llegó hasta esta botillería ubicada en el centro de Santiago junto a un amigo. Así informaba Tele 13 lo ocurrido recogiendo la versión de quien acompañaba a quien recibió el fatal impacto de bala. Se pone atrás del mesón saca una caja y de la caja saca una pistola y dispara. Carabineros al llegar al lugar incautó el arma de fuego y detuvo a Manuel. El proceso de la justicia determinó que no se trató de legítima defensa. En el tribunal le dijeron ¿por qué no le concedieron la legítima defensa? Nunca me dijeron nada ni tampoco pronunció la legítima defensa. Jamás. Pero Manuel se equivoca. La sentencia estableció claramente que reaccionó en forma desmedida. Es el peligro de no usar correctamente un arma de fuego. Un hecho que puede cambiar la vida para siempre. Esto es una cosa que nunca debe haber sucedido. Jamás a ninguna familia le puede suceder esta cosa igual. Soy honrado en decirlo porque estoy cierto de eso. Pido perdón nuevamente a la familia. La política del gobierno de Chile en esta materia y del Estado de Chile independientemente del gobierno es favorecer el desarme si se quiere. No favorecer que las personas se armen. Hubo una campaña entrega a tu arma. Este año creo que va a ser el año con mayor número de entrega de armas de los últimos 15, 20 años. Estamos hablando de más de 5.000 armas entregadas voluntariamente. Lo que tiene que hacer pasar en Chile es que se libere más el porte de armas de defensa. Que nos permitan andar con nuestras armas en los autos o en la calle incluso. El Estado de Chile debe reflexionar sobre eso. Sobre es necesario ampliar o restringir este derecho a tener armas que actualmente existen. Necesitamos tener armas porque no es fácil utilizar el arma en contra de otros seres humanos. No. ¡Gracias!